Miércoles 19, la décimo tercera edición de la Copa Policultural, en la que participan alumnos de sexto grado de todas las escuelas primarias del medio. En esta oportunidad estuvieron presentes la Escuela Ponciano Vivanco, Escuela Normal, Escuela José María Paz, Hilario Escazubi, Dalmacio Vélez Sárfil, Florentino Meguino, Arturo Matterson, bueno, creo que nombró todas, y también el Instituto María Montessori, y la Escuela de Discapacitados Auditivos de nuestra ciudad, ellos hicieron una presentación especial, en conjunto vocal. ¿Qué es la importante convocatoria de esta copa? Sí, realmente, debido a la cantidad de años que tiene, y que hemos mantenido en forma ininterrumpida, ya los alumnos están preparándose desde comienzo de año, y ellos pueden presentar los rubros que deseen, entre la justa del saber, artes visuales, en esta oportunidad hicieron un trabajo en crayones sobre el medio ambiente, también en música, tienen solista vocal, solista instrumental, conjunto vocal y conjunto instrumental, y en danzas, esta danza clásica, con solistas y conjunto de danza, y danza libre, en la que los alumnos pueden participar en danza moderna, árabe, flamenco, en tango, en lo que ellos desean, también es solista y conjunto de danza. ¿Cómo fueron los resultados? Bueno, los resultados fueron muy repartidos, se eligen cada rubro un primero, un segundo y un tercer puesto, así que todas las escuelas han recibido premios, y se les entrega un trofeo a cada escuela como participante también. Bueno, y por ejemplo, en el rubro, no sé, plásticas. El primer puesto fue para la escuela de Armacio Beresarfi, y bueno, los otros, no recuerdo de este momento, pero en la escuela normal llegó varios, la escuela ponciano, turno mañana y turno tarde, participaron en dos turnos ellos, el colegio San José también, creo que no lo habían nombrado San José también. ¿Y en el juego Montessori, por ejemplo, cómo fue la intervención de ellos? Ellos van fuera de competencia, y participaron en danzas folclóricas en conjunto, y en conjunto vocal, que ahí se sumaron los chicos de discapacitados auditivos.